This is your secret celebrity news. Eso sí, casi nunca puedo hacerlo en el momento en que salen al mercado, por eso siempre tengo productos que nunca he usado. Hace una semana se acabaron los polvos sueltos que me he echado durante el último año, por eso empecé a usar unos que tenía en casa y tengo que admitir que estoy fascinada. Hablo de los polvos Fit Melus Finicil Powder, de Maybelline. Había escuchado maravillas de este producto, pero por alguna razón no los había probado y tengo que confesar que estoy feliz de finalmente haberlo hecho. Se ve super natural, no se queda en las líneas de expresión y permanece intacto todo el día. Estos polvos están hechos con una fórmula mineral que ayuda a controlar el brillo de la piel y le mejora la textura. En mi caso a veces solo los uso encima del corrector que aplico debajo de los ojos y otras veces en toda la cara. Contrario a otros polvos sueltos, especialmente los que se usan para mantener el corrector en su lugar, estos vienen en diferentes tonos y depositan un poco de color para que tu maquillaje luzca aún más natural. Lo mejor de todo, sin duda el precio, estos maravillosos polvos, que funcionan igual o mejor que los polvos de marcas prestigiosas, solamente cuestan 7 dólares con 99 centavos y los puedes encontrar en Ulta.com. ¡Gracias! ¡Gracias!